¿Por qué no está procesado? Hay una facultad constitucional que tiene... Claro, el indulto. El indulto. Y eso es absolutamente... Ahora, ¿es indulto no un poco con la ley peruana? ¿Se la va a entrar? El indulto es una facultad presidencial. Es una decisión... ¿Pero sabes qué te va a hacer? ¿Ese es el objetivo? No, no, eso es solamente...